Bienvenidos a este mes de la canción en creciente. Les cuento más o menos qué vamos a hacer en el mes. La temática en general va a abordar el cómo crear una canción, cómo componer una canción. Siempre la gente pregunta si hay métodos, si hay alguna manera, alguna estructura en la que afirmarse. Y si bien en la realidad no la hay, no hay una técnica específica, pero sí podemos dividir a modo de ejercicio creativo esto en algunos pasos más concretos. Entonces, la primera semana, el primer video, que es el que va a salir ahora, va a hablar de planificación, de qué podemos hacer a priori, qué podemos hacer antes con la música para definir más o menos de antemano algunos elementos, un mensaje. La segunda semana vamos a hablar de armonía y melodía y cómo podemos que esa armonía y melodía esté acorde con lo que queremos expresar según la planificación. Después, la tercera semana, ya nos toca meternos en la letra, en cómo escribir una letra, algunas herramientas que nos puedan ayudar, cómo podemos hacerla calzar con la melodía y, además, cómo se debería escribir en una partitura esa letra. Y ya la cuarta semana vamos a hablar del arreglo, los detalles, los puntos finales, como para dejar esto armadito y redondito. Además, nosotros estamos reeditando nuestro libro gratuito que justamente lleva por nombre Cómo componer una canción. Entonces, cada video, en cada semana, va a estar acompañado de un PDF que va a ser un capítulo o dos del libro. Entonces, todas las semanas vamos a tener ahí estos pasos, además de en video, en formato libro. De hecho, dicho sea de paso, el libro va desarrollando una canción. O sea, al final del libro hay una canción entera, hecha y derecha. Y ya, como guinda de la torta, la gracia es que esto es, todo el mes, un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que tú tomes cada uno de estos pasos, los vayas desarrollando para tu propia canción y con esto vas a tener a fin de mes una canción. En la primera semana vas a hacer la parte de la planificación y lo vas a subir a los foros de Creciente, a la sección de Comunidad. Luego, la segunda semana vas a tener que, según esa planificación, armar tu armonía y melodía. Y así. Lo cual es muy bueno porque te va a dar una motivación extra para hacer. Aparte que, en ese desafío va a haber algunos premios. Premios sorpresa, pero los hay. Así que te conviene participar. Y para rematar el mes, vamos a hacer una transmisión en vivo como ya es tradición, en Creciente. Como verás, se viene bastante cargadito. Espero que te animes a participar porque es una buena instancia para obligarte un poco, sacarte trote, ¿ok? Bueno, ya en unas horas probablemente va a salir el primer video. Así que, a darle con eso.